Ahora nos vamos con las noticias del misterio y a ver qué noticias nos cuenta hoy Javier. Muy buenas Javier, bienvenido. Muy buenas Víctor, encantado de estar aquí otra semana más. Muy bien, pues nada, hoy son bastante moviditas estas noticias que nos vas a leer hoy. Cuéntanos cuáles son. Pues mira, vamos a hablar un poco de China y el reconocimiento facial que lo han implantado en demasiadas cosas diría yo y esto siempre tiene su parte buena y su parte mala. También vamos a recapitular un poco sobre el caso Humo, que es un caso muy conocido de aquí de España, si no el más conocido, porque todavía seguimos teniendo noticias de este caso alienígena, OVNI, por llamarlo de alguna manera. Vamos a hablar de una cosa que es la Foodtech, que es la tecnología y comida al mismo tiempo, que es bastante curioso. También vamos a comentar un poquito sobre el telescopio James Webb, que es el telescopio que va a sustituir al telescopio Hubble y que es el mayor telescopio jamás creado por el hombre. Y luego daremos una breve noticia que ha transmitido la agencia EFE de nuevas acusaciones de Estados Unidos a Huawei. Sigue esa guerra todavía. Bueno, dará para mucho, me parece a mí. Pues nada, Javier, cuéntanos de qué va la noticia de China y el famoso reconocimiento facial. ¿Tiene algo que ver con el Social Credit System? Sí, sí, es algo parecido. Tenemos que tener en cuenta que, aunque nos parezca novedoso, la tecnología del reconocimiento facial ya se ha quitado esa etiqueta de novedoso. Ya ha llegado a un punto de madurez y de perfeccionamiento que, aunque sea poco a poco, empieza a ser una de las principales alternativas para que abandonemos del todo el dinero físico. Y esta alternativa ya empieza a estar presente en muchos comercios y en espacios comerciales de todo tipo. La idea, digamos, que sería simple, ¿no? Aunque suene a coña, la verdad es que sería algo así como pagar por la cara. El sistema reconocería los patrones e información del rostro de una persona que tendremos que pensar que son unos datos únicos y muy difíciles de reemplazar para asociarlo a una forma de pago o a una cuenta bancaria. Su mayor virtud sería, realmente, está pensado para la comodidad del usuario, aunque sí que es verdad que presenta importantes dudas acerca de la intromisión en la privacidad de los ciudadanos. China es el principal banco de pruebas de esta tecnología que empresas de todos los sectores han empezado a adoptar de manera masiva, aunque sí que es verdad que con ciertas reticencias, ¿no? Incluso con riesgos, diría yo. La inquietante evolución de esta tecnología facial en el país se ha aplicado, digamos, que no solo para controlar a criminales, sino para monitorizar a los alumnos de las escuelas o incluso vigilar a ciertas minorías étnicas. Varios expertos y asociaciones de defensa de la privacidad temen que estos avances sirvan para tejer una red de vigilancia ciudadana en un país que ya de por sí es demasiado hermético y que el control de sus habitantes está ya más que asumido. Los consumidores chinos se la han lanzado en tromba a registrar sus caras en estos nuevos mecanismos de pago que se basan en recopilar los datos biométricos procedentes de las cámaras e incluso de máquinas expendedoras. Por poner un ejemplo, ¿no? Una de las compañías más punteras en el desarrollo de implantación de esta tecnología es Alipay, que digamos que sería un gigante del comercio electrónico, digamos que es un gigante, no es el brazo financiero, ¿no? Del gigante del comercio electrónico Alibaba, que en los últimos meses, digamos que ha llegado a desplegar su dispositivo de pago por la cara, como he comentado antes, en más de 100 ciudades. Esta multinacional lo que predice incluso sería un apabullante crecimiento en el sector. Recientemente ha lanzado una actualización de su sistema Smile2Pay, que es sonreír para pagar, utilizándolo en terminales de pago en máquinas expendedoras con pantallas y cámaras de este tipo de reconocimiento facial, incluso del tamaño de un iPad. Precisamente, por hablar de otra compañía que no sea esta, Apple tenemos que tener en cuenta que ha sido una de las empresas del sector de la tecnología de consumo que más esfuerzos ha invertido para llevar el sistema de reconocimiento facial de sus productos. Hay que recordar que el iPhone X, que fue lanzado en 2017, fue uno de los primeros teléfonos móviles en contar con un sistema biométrico basado en el rostro para poder desbloquear el terminal. Un software que intentando sustituir la huella de artilar se ha ido expandiendo a otros dispositivos de la marca. Tenemos numerosos fabricantes, por ejemplo, como Xiaomi, OnePlus o Samsung, que cuentan con sus propias alternativas en sus móviles más avanzados. Incluso tenemos entidades bancarias que no han querido quedarse atrás, y por ejemplo, citando una, podría decirte el BBVA, en el que ya puedes abrir una cuenta en el banco con solo autorizarlo con la cara del usuario. Las implicaciones en la privacidad han generado mucha controversia, como no podía ser de otra manera. Un proyecto piloto realizado en San Francisco tuvo que cancelarse en mayo después de recibir numerosas críticas de organizaciones pro derechos civiles. La alcaldía de la ciudad prohibió entonces a las agencias locales, entre ellas la policía, el uso de técnicas de reconocimiento facial, que son cada vez más empleadas por las autoridades para identificar a criminales. Se han convertido así en la primera del país en tomar una medida de estas características. Sin embargo, también te puedo decir que en Suecia, la agencia de protección de datos ha multado con 18.500 euros a una escuela secundaria por adoptar la tecnología facial para controlar la asistencia de los alumnos y de los estudiantes. Según el proyecto, un regulador local, esto vulnera varios artículos del Reglamento General de Protección de Datos, que hoy en día estamos refirmando todos en un espacio corto de tiempo. Todo el mundo se habrá dado cuenta que tenemos que volver a aceptar esas políticas de datos, esas políticas de cookies. Pues lo que se han dado cuenta aquí, y ya te he dicho que le han metido una multa bastante importante a un colegio, porque vulnera esos artículos del Reglamento General de Protección de Datos. Y que es de obligado cumplimiento para empresas y ciudadanos desde hace más de un año, tenemos que recordarlo. Así que la tecnología, como siempre hablamos aquí muchas veces, vamos avanzando a pasos agigantados, pero esta en concreto no sabemos si va a llegar. La verdad es que se creó para ser algo mejor de lo que a lo mejor puede ser hasta este momento, pero veremos a ver a dónde nos lleva. Muy bien, el siguiente caso habla sobre humo, ese famoso caso, no se sabe si fenómeno extraterrestre o terrestre, donde la gente recibía cartas anónimas. ¿Qué nos puedes contar de esto, Javier? Pues mira, antes de entrar en materia y recordar el caso, que es bastante amplio, te voy a decir que sí sabemos que extraterrestre no tiene nada, porque al final uno de los artífices lo reconoció. Pero eso lo voy a contar más adelante. Vamos a hacer un pequeño recopilatorio de lo que fue este caso en su día. El lunes 7 de febrero de 1966, Aluche amaneció conmocionado. Periodistas y curiosos se acercaron al lugar para preguntar por un supuesto objeto volante de un netificado que la tarde anterior se había posado en esta popular barriada madrileña. Los testigos, sin duda que estaban ya requemados por tantas historias como ya se habían contado acerca de los platillos volantes, no habían querido afirmar que se tratara de uno de estos artefactos. Pero afirmaban rotundamente y coincidían en decir que no era ni un avión ni un helicóptero. Esto que te acabo de citar lo afirmaba el diario El Caso, que se hizo eco de la noticia sin comprometerse demasiado con el acontecimiento. El periódico también decía que por su parte ni afirmaban ni negaban este tipo de relato, sino que una vez más esto se podía llevar a los campos de la historia de la ciencia ficción. El hecho concreto e innegable era que había varios testigos y una porción de terreno chamuscada que hablaban de la aparición de un extraño objeto volador en Madrid. Lo que sí confirmaban desde este periódico era que ni el Observatorio de Madrid ni la Torre de Observación de Barajas habían registrado ningún objeto volante sin identificar ni ese día ni esa hora. Lo que en ese momento no se sabía era que se estaba empezando a construir el mayor caso de ovnis en España. Por duración, por impacto, por la cantidad de gente que estuvo vinculada y por el eco que tuvo incluso en el extranjero. A pesar de la sorpresa de los madrileños, la visita extraterrestre de febrero de 1966 no pilló desprevenidos a los asistentes a una turtulea ufológica de la ballena alegre, que era un local situado en el sótano del Café León, a pocos metros de la plaza de Cibeles de la capital, que se celebraba semanalmente una especie de charla sobre objeto volante no identificado y vidrio alienígena que dirigía Fernando Sesma. Este hombre era un funcionario de correos y creador de la Sociedad de los Amigos del Espacio, cuya consigna en lo que al tema se refiere era creérselo todo hasta que no se demuestre lo contrario. Desde hacía algún tiempo, a dicha tertulia, que hay que decir que estaba frecuentada por aficionados a los temas paranormales, por dramaturgos, incluso de la talla de Buro Vallejo, y que, como no, por miembro de la Policía Secreta Franquista, era lo que tocaba en esa época, habían empezado a llegar mensajes mecanografiados, remitidos por seres extraterrestres procedentes de un planeta al que llamaban Humo. En ellos, los ummitas compartían sus conocimientos científicos con los terrícolas. Les hablaban de su planeta, les informaban de que algunos de ellos vivían en la Tierra junto a los humanos, y que, además del aterrizaje de Aluche en 1966, una nave ummita sería visible unos meses más tarde en San José de Valderas, que también está situado en Madrid. Pues bien, esto fue dicho y hecho. La tarde del 1 de junio de 1967, sobre los castillos de esa localidad madrileña, que en la actualidad son un centro cultural y es el Museo del Vidrio de Alcorcón, apareció una imponente nave circular que, según los testigos que dijeron presenciarlo, mostraba en su panza el mismo signo con el que los ummitas firmaban sus comunicaciones, que son como dos paréntesis enfrentados, unidos por un símbolo de más en medio. Horas después del acontecimiento, Antonio San Antonio, que era el periodista del diario Informaciones, recibió una llamada en la reacción. Una persona, que no se quiso identificar, dijo haber sido testigo del hecho y haber tomado imágenes del objeto volador. Si le interesaban, las fotografías estaban depositadas a su nombre en una tienda de la zona de Carabanchel. El periodista, obviamente, no podía dejar perder esta oportunidad, se desplazó hasta allí, recogió el sobre con los negativos y publicó las fotografías en el diario con el título Plantillo volante sobre Madrid. Centenares de personas los vieron ayer en la cercanía de la capital. Si bien que es verdad que algunos ufólogos, como el gallego Oscar Raybrea, pusieron en duda la veracidad de estas fotografías, argumentando, entre otras cosas, por ejemplo, que las tiras de negativos habían sido cortadas y que nos gustaban números correlativos, la mayoría de los expertos de ovnis, perdón, dieron por buenas estas imágenes. Tampoco se quisieron escuchar aquellas voces que afirmaban que los informes ummitas no contenían datos científicos relevantes, sino que eran informaciones que incluso en algunas ocasiones ya se habían publicado en revistas científicas extranjeras. Lo que pasa es que en ese momento eran muy difíciles de conseguir en España. No obstante, hay que decir que las ganas de que nuestro país fuera el epicentro del contactismo extraterrestre no provocó que estos ufólogos fueran criticados y ridiculizados una vez más por sus colegas en revistas especializadas, cuyos editores estaban empeñados en defender a marcha martillo la veracidad de humo. Lo de menos era que el caso estuviera plagado de afirmaciones contradictorias, situaciones inverosímiles e incluso momentos cómicos. Entre estos hechos chocantes, podríamos decir que se encontraba el de que los ummitas decían tener las yemas de los dedos extremadamente sensibles y por eso habían contratado a un mecanógrafo español a través de los anuncios por palabras del diario ABC para pasar a máquina sus informes. En aquellos casos en los que en lugar de mandar cartas, los extraterrestres también preferían llamar por teléfono. Su voz sonaba un poco gangosa, incluso la gente si lo busca por internet aún existen esos adios y según explicaban los ummitas más subvolucionados, perdían la habilidad del habla para pasar a comunicarse telepácticamente, lo cual decía que por ejemplo a España mandaron a los menos inteligentes. En medio de todo este ambiente, entraba en juego el Ipe Enrique López Guerrero, que era un sacerdote del pueblo sevillano de Mariana de Alcor. Este religioso ofreció un par de entrevistas en el diario ABC en las que afirmaba con la autoridad que le otorgaba su cargo que todo lo que se contaba sobre humo era cierto y que algunos de sus habitantes vivían desde hacía tiempo en la península. Asimismo, el sacerdote aprovechaba sus apariciones en el periódico para describir con todo tipo de detalle el planeta y la organización política que antes de ser una sociedad democrática y hermonosa también había pasado por una dictadura. Según este López Guerrero, ese sistema autoritario estaba siendo liderado por una cruel nínfula a la que se había enfrentado el mismísimo Cristo, que allí era conocido como un mawou, que antes de venir a la tierra había desarrollado su labor pastoral en humo. Según comentaba el párroco sevillano, allí mismo comenzó a predicar su nueva doctrina que coincidía totalmente con la evangélica. Los textos humitas informaron también de que los extraterrestres habían tenido un laboratorio para hacer sus experimentos en España, concretamente en Albacete, en un palacio perteneciente a Margarita Ruiz de Liori, que era un aristócrata y espía que en 1966, que fue casualmente la fecha del avistamiento, se encontraba cumpliendo condena en un centro psiquiátrico por haber mutilado el cadáver de su hija Margot, amputándole una mano, la lengua y los ojos. Según las cartas extraterrestres, este hecho no había sido cometido por Margarita, sino que los humitas, después de que unos experimentos biológicos que desarrollaron contaminaran el cuerpo de la joven Margot, se vieron obligados a tomar esas drásticas medidas para evitar que el contagio se extendiera entre la población. Esto fue un giro inesperado de guión que de repente convertía unos seres de naturaleza fantástica en autores de un acontecimiento real que había conmocionado a la sociedad española. Gracias a detalles como este, el asunto humo fue calando poco a poco entre los aficionados a la ufología, algo en lo que también influyó la política de la época. Tenemos que recordar que en pleno franquismo, los extraterrestres defendían una sociedad tecnológicamente evolucionada, armónica, fraternal, y en la que las necesidades básicas, digamos, estaban cubiertas. Un atractivo mensaje que funcionó a la prefacción en una época caracterizada por la falta de libertad en la que solo había dos cadenas de televisión, por ejemplo, y en la que el kiosco rebosaba de publicaciones dedicadas al misterio. De esta forma, rara era la semana o el mes en el que humo no aparecía mencionado en programas como Más Allá, de Fernando Jiménez del Oso, Madrugada, en la cadena SER, de Antonio José Ález, o en revistas como Para Ciencia, Más Allá de la Medianoche, Karma 7, Extende, Mundo Desconocido, Horizonte, había muchísimas, ¿no? Uno de los personajes que solía aparecer con frecuencia en estos programas y reportajes era José Luis Jordán Peña, que era un alicantino afincado en Madrid y que además de ser vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología, había tenido la enorme suerte de ver la nave Humita en la noche, o por lo menos, eso decía él al principio. Así que si nos ponemos a enumerar, digamos que podría haber sido el caso perfecto, ¿no? Fotografías, informes, mecanografiados, cartas, llamadas de teléfono, contactismo, digamos que este caso Humo era tan inusual a la vez que era original e inapelable que algunos ufólogos se atrevieron a calificarlo como el caso perfecto. De hecho, Antonio Rivera y Rafael Farriols, que eran respetados expertos en el tema de los platillos volantes, publicaron un libro con ese título que fue un éxito de ventas. Sin embargo, si te ponías a escarbar un poquito, eran mucho las piezas que no encajaban en este puzzle, ¿no? Digámoslo, de dimensiones cósmicas. Además de las dudas sobre la veracidad de los informes y de las fotografías que cuestionaban, el caso Humo desde el principio, a mediados de los 80, comenzaron a surgir grupos de cortes sectarios que empleaban esta historia de alienígenas para doblegar la voluntad de adeptos y conseguir de ellos dinero y favores sexuales. El caso más conocido por la alarma social que provocó y por su cobertura en medios como ABC o La Vanguardia o incluso El País, fue el del grupo de montaña del Weiss, que era una secta creada por Eduardo González Arenas. Este sujeto, que había estado emparejado con una nieta del dictador dominicano Leonidas Trujillo, captaba a los menores en barrios acomodados de Madrid con el reclamo de que era un príncipe extraterrestre. Posteriormente, invitaba a los muchachos a su casa de Cercedilla, que está en la Sierra de Madrid, donde les contaba que los llevaría con él a su planeta solo si accedían a hacer lo que él y sus amigos le dijesen. Unas peticiones que, digamos, abarcaban de mantener relaciones sexuales con ellos a marcarse a fuego ese símbolo humita que hemos comentado antes. La gravedad del caso fue tal que conmocionó a la sociedad española, incluso hizo aflorar en el mundio ufológico las sospechas de que humo no era un asunto tan perfecto y de que este José Luis Jordán Peña sabía sobre el asunto mucho más de lo que realmente estaba contando. Hacia finales de los años 90 surgieron nuevos profesionales en el campo del misterio, investigadores jóvenes y que aunque habían crecido con los libros con estos libros como este que he comentado de un caso perfecto y que conocían personalmente a muchas de las personas que habían investigado el caso humo comenzaban a poner en duda todas las informaciones contenidas en estos textos y los testimonios de sus mayores. Uno de esos jóvenes periodistas era Manuel Carvallal que llegó a recrear en 1997 estas míticas fotografías con una caña de pescar y una maqueta probando así que eran falsas y confirmando las acusaciones de fraude realizadas por Rey Hibrea varias décadas antes. El siguiente paso de Manuel Carvallal fue encararse con aquel que muchos señalaban como el autor de todo el fraude José Luis Jordán Peña. Pues bien, este periodista que colaboraba en una revista relacionada con la Guardia Civil contactó con Jordán Peña y este creyendo erróneamente que Carvallal era miembro de la Menemérita aceptó reunirse con él y confesó que había sido el inventor de todo este caso ufológico. Según citó él textualmente he sido el autor de Humo es un experimento que hice para estudiar la credibilidad del hombre pero se me fue de las manos. Fue fallo mío estoy arrepentido mi intención fue hacer creer que existía un grupo de extraterrestres que habían llegado hasta Francia y desde allí se extendieron a España Sudamérica etc. Pero es preciso decir que no hacía alusión a ninguna secta los creyentes eran libres de creer o no lo que pasa es que con el tiempo algunas personas se han fanatizado con Humo y lo han convertido en una secta una cosa que no era peligrosa la hicieron peligrosa. Jordán Peña también declaró que para mantener este ambicioso entramado durante varias décadas había recibido la ayuda económica e infraestructura de agencias de inteligencia de potencias extranjeras sin embargo hay que decir que nunca aportó demasiados datos sobre ellas y que cuando lo hizo fueron más bien vagos y contradictorios a consecuencia de estas explicaciones perdón erráticas muchos aficionados a los ovnis se negaron a creer a Jordán Peña así que para ellos el asunto Humo esto pasa siempre no no ha sido un fraude sigue vigente hoy en día y se niega que pueda ser obra de un solo hombre y menos aún de la época actual porque en su opinión los humitas conviven con los humanos desde hace siglos como atestiguaron numerosos restos arqueológicos de antiguas civilizaciones para complicar todavía aún más el asunto y en contra de lo que habría cabido esperar digamos que las comunicaciones humitas no cesaron tras la muerte de Jordán Peña que fue en 2014 puedo decirte puedo decir a ti y a todos los oyentes Víctor que a día de hoy siguen llegando cartas y mensajes que como que como corresponde a una civilización tecnológicamente avanzada también son enviados a través de redes sociales como Twitter en la que hay perfiles de supuestos humitas y que siguen compartiendo su sabiduría con los terrícolas entre ellos está una cuenta que voy a ver si no me trago a decirla porque es arroba ayoga con tres as yujisa todo junto ya te digo voy a deletrearla o y por si la gente la quiere buscar arroba o y a g a a y u y y latina s a a que tiene habilitado ese candadito para proteger su privacidad pues bien después de varias décadas tenemos que decir habitando entre los terrícolas está claro que los humitas sabrían protegerse bastante bien de los haters la siguiente noticia se llama foodtech que tiene algo que ver con la comida y la tecnología explícanos realmente qué es Javier pues mira es tal como suena Víctor foodtech es el conjunto de las palabras como bien has dicho en inglés comida y tecnología pero tenemos que decir que hoy en día está tomando más fuerza como modelo de negocios gracias a sus buenos resultados al atender las necesidades de un mercado y de un ecosistema con la urgencia de aminorar las consecuencias del cambio climático en la era digital ningún sector está exento de la aplicación de las tecnologías disruptivas para innovar y mejorar la forma de vida de las personas la relación entre los consumidores y la comida sería ahora uno de los principales objetivos de esta tecnología el fenómeno de poder crear productos para usuarios cada vez más informados ha sido uno de los efectos secundarios de la era digital en beneficio de la conciencia consumidora al comprar los usuarios de hoy se informan más sobre el producto sobre la marca sobre la reputación y los procedimientos de la creación de su objeto de consumo la comida como una de las bases de la existencia del ser humano ha llegado a una crisis como industria digamos que al no responder de manera adecuada a la demanda de la sociedad más concienciada por una producción y consumo responsable con el medio ambiente y la vida animal digamos que tan solo en latinoamérica se está viendo una ola de crecimiento de consumidores en la búsqueda de la etiqueta Clean Label según indicó el estudio Clean Label entendiendo al consumidor latinoamericano realizado por la empresa Kerry el cual se arrojó una creciente búsqueda de alternativas saludables para mejorar los hábitos alimenticios con origen vegetal y de sustitutos con la aplicación de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial el Big Data o la IA los electrodomésticos inteligentes las startups son soluciones vegetales para reemplazar a la carne de origen animal digamos que para reemplazar a la carne de origen animal estas cosas son las que han temado más fuerza que nunca en estos alimentos llamémoslo 4.0 a partir del uso de la inteligencia artificial se van a generar y se están generando ya fórmulas con combinaciones a base de vegetales y granos para simular el olor sabor y textura en lugar del componente animal en el alimento de origen esto tendría por objetivo evitar la ganadería a gran escala que se ha probado que emite grandes cantidades de gas invernadero y un alto uso de agua y de terreno también busca fomentar una alimentación saludable al dejar fuera transgénicos gluten colesterol y soya por ejemplo por medio de la tecnología se estudia la estructura química de los vegetales y se compara con la de los alimentos reemplazables finalmente por medio del feedback de degustaciones el algoritmo funciona como machine learning y diríamos que se aprende de manera más eficaz sobre los objetivos de los alimentos asimismo el éxito abrumador porque es abrumador de estos negocios ha llevado a restaurantes y cadenas de comida rápida a firmar convenios de compra con estas empresas y añadir a sus menús opciones de carne vegetal citándote alguno por ejemplo Burger King Carl Jr incluso la más reciente que es Kentucky Fried Chicken han probado el éxito de las creaciones aunque las opciones se encuentran de momento únicamente en Estados Unidos una startup chilena que se llama The Knot Company está iniciando su expansión en América con mayonesa leche queso helado y carne sin productos de origen animal su modelo no ha sido tan llamativo su modelo ha sido tan llamativo perdón que este 2019 han recibido cerca de una inversión de 30 millones de dólares de Amazon o sea de Jeff Bezos Beyond Meat sería otro caso para seguir debido a su valor neto de 9.000 millones de dólares y su abrumador éxito desde que la primera semana en la bolsa de valores creciera un 650% además de contar con accionistas como Bill Gates Leonardo DiCaprio incluso los fundadores de Twitter otra que te voy a nombrar es Impossible Foods que es el proveedor de carne vegetal para más de 7.200 locales de Burger King digamos que tendrían su lista a inversionistas como Bill Gates Katy Perry Williams y Google Jassy Corporate también valuada en el mercado por 1.200 millones de dólares elabora sustitutos de huevo de huevo líquido o sea digamos que no hace huevo pero las hace líquidos y los hace en polvo es también la más reciente inversión de Bill Gates y finalmente otra compañía que es NotCo que es latinoamericana con puntos de venta en Chile Argentina Brasil y próximamente en México ya está valorizada en unos 30 millones de euros con el respaldo de Bezos Expedition y un catálogo que incluye leche yogur queso helado mayonesa y carne según los datos de Greenpeace España de este año 2019 la ganadería es responsable del 14,5% de la producción de los gases de efecto invernadero a nivel mundial que es el equivalente a la emisión de todos los vehículos a base de combustibles fósiles junto así que aunado a la crisis ambiental y al crecimiento poblacional el Foodtech y los alimentos 4.0 serían una de las más recientes apuestas por el consumo de alimentos sostenibles y además responsables así que ya empezamos a comer comida 4.0 es otra tecnología que vamos a seguir aquí de cerca a ver qué es lo nuevo que nos trae la siguiente noticia habla sobre el telescopio James Webb que es el telescopio más potente jamás creado cuéntanos Javier pues si mira la NASA acaba de construir digamos que es una gran hazaña ha conseguido completar el ensamblaje de este telescopio que es el James Webb es el telescopio más potente hasta ahora construido por el hombre una vez que llega al espacio este coloso se va a encargar de explorar el cosmos en la branda infrarroja desde planetas y lunas dentro de nuestro sistema solar hasta las más distantes galaxias que se conocen este hitono va a simbolizar los esfuerzos de miles de personas dedicadas durante más de 20 años en la NASA la agencia espacial europea la agencia espacial canadiense y el resto de socios industriales y académicos porque esto es para reemplazar el telescopio Hubble la idea de construir un nuevo y poderoso telescopio como te has comentado surgió hace casi más de 20 años en 1996 los científicos publicaron un informe llamado HST y más allá que discutió la pregunta principal de hacia dónde debería ir la astronomía coincidentemente en 1995 se descubrió el primer exoplaneta junto a una estrella similar a nuestro sol naturalmente no la idea emocionó a la comunidad científica quienes pidieron a la NASA construir un telescopio que fuera adecuado para la búsqueda de exoplanetas ahí en ese momento comenzó comenzó la historia de este James Webb la cual ha sufrido altibajos en su ensamblaje hasta ahora después de finalizar exitosamente la conexión mecánica del espejo principal a una plataforma que incluye un parasol los ingenieros ahora se concentran en conectar todos los circuitos eléctricos de dos partes del telescopio después de lo cual se realizarán pruebas finales de todos los sistemas las siguientes pruebas a las que será sometida el Webb consisten en extender por completo ese intrincado parasol que consta de cinco capas y que está diseñado para mantener fríos los espejos e instrumentos científicos del telescopio al bloquear la luz infrarroja proveniente de nuestro planeta el correcto funcionamiento de este parasol es clave para el éxito de la misión este telescopio está diseñado para observaciones de rango infrarrojo cercano y medio su espejo principal que consta de 18 segmentos y un área total de 25 metros cuadrados que tengo que decir que eso es cinco veces el espejo del Hubble le permitirá observar una lista extensa de objetos de esta manera dicen que podrá resolver misterios relacionados a nuestro universo temprano desde sus etapas iniciales la fecha de lanzamiento del telescopio se ha ido posponiendo en numerosas ocasiones debido a varias dificultades la última vez que se iba a lanzar era en junio de 2018 cuando resultó que después de las pruebas acústicas de la parte del telescopio que contiene este parasol algunos de los sujetadores se cayeron esto hizo que el lanzamiento se pospusiera el lanzamiento en espacio se pospusiera hasta el 30 de marzo de 2021 según el sitio oficial de la NASA así que ya lo han ensamblado lo están probando electrónicamente digámoslo y esperamos este lanzamiento y a ver lo que nos enseña el 30 de marzo de 2021 y la próxima y última noticia es una actualización de las acusaciones nuevas que están apareciendo por parte de Estados Unidos contra Huawei ¿cuáles son estas nuevas acusaciones Javier? pues sí Víctor tenemos un nuevo episodio de esta guerra últimamente parecía que Estados Unidos había echado un poco marcha atrás pero sí que es verdad que en cuanto te descuidas y en cuanto se despista aún un poco aparecen nuevas informaciones que dicen que ha sido así pero no ha sido así la agencia F ha publicado que la fiscalía estadounidense está investigando supuestos nuevos casos de robo de tecnología por parte de Huawei a otras empresas lo que podría aumentar los casos penales ya abiertos en el país según como ya te he dicho informó este viernes F las pesquisas se centran en acusaciones de robo de propiedad intelectual a varias personas y empresas durante varios años y también en el análisis de los métodos de Huawei para reclutar trabajadores de empresas rivales la fiscalía de Brooklyn ha emitido una orden para investigar documentos de Huawei en función de las nuevas pesquisas y digamos que serían unos documentos que no habían sido analizados en los anteriores casos abiertos contra la empresa durante este último año una de estas nuevas pesquisas que ha sido de las pocas que hemos podido saber algo proviene de la acusación hecha por un productor multimedia portugués que se llama Rubio Oliveira que ha asegurado que Huawei usó su tecnología para las cámaras de teléfonos inteligentes que ya tenía para la que tenía patentes en Estados Unidos esto es lo de siempre Huawei demandó a Oliveira en marzo y entregó documentos para demostrar que no había infringido ninguna de las patentes así que la fiscalía estadounidense también ha entrevistado últimamente al ex ingeniero de Huawei en Suecia durante 2002 y 2003 que era Robert Reed pero de momento no sabemos en qué ha quedado esa entrevista a ese ex ingeniero y qué ha contado así que este es un nuevo episodio un episodio más de este Google de este Huawei vs Estados Unidos o Google vs Huawei llámalo como quieras en la que vamos a seguir atentos a ver qué más nos cuentan y qué de novedoso nos traen y que creo que podremos catalogar como la historia interminable por supuesto bueno pues Javier como dije al principio lo sigo manteniendo unas noticias bastante interesantes y que estoy seguro que a nuestra audiencia les habrá encantado Javier muchas gracias por habernos venido a contar hoy estas noticias y bueno pues esperamos las siguientes para el próximo programa claro que sí Víctor sabes que el gusto es mío un saludo para ti y todos los oyentes un saludo para ti y un fuerte abrazo amigo y un saludo para ti